¿Cómo surgió la posibilidad de realizar un campamento en el campo experimental de la escuela? Surgió en el último día institucional la posibilidad de realizar un campamento. Un campamento en el campo experimental de la escuela, o sea, tipo fogón, lo manifestaban los docentes, no solo con los chicos de la especialidad agropecuaria, sino también con los chicos de la especialidad mecánica y los chicos de la especialidad química, y docentes de la institución de la escuela. Docentes que están trabajando en campamento en otras instituciones, o sea, me manifestaron a mí, la posibilidad de poder hacerlo. Hay que organizar y demás, pasar una noche en convivencia, digamos, que sería una buena... Para fortalecer las relaciones. Para fortalecer, y también para que los chicos se sientan integrados y parte de una escuela. En acuerdo, en realidad, con la construcción, que lleva mucho tiempo, pero justamente por los perfiles que nosotros tenemos, y por lo que los chicos manejan los talleres, se previsa la seguridad. De hecho, nosotros tenemos un curso de seguridad, y tenemos todo un plan de seguridad, un plan de evacuación, o sea, se prioriza desde ese punto de vista, y ese en realidad es el eje prioritario, si nosotros tenemos que elegir uno que es el curso del acuerdo. Se está llevando a cabo, muchas veces, porque hay cuestiones que nos superan y que tenemos que ver de qué manera lo podemos solucionar, porque no todas las situaciones de conflicto, de convivencia, están previstos todos los años. Esto es como un gran aprendizaje. Nosotros podemos aprenderlo sobre la marcha. Y las cosas que nos sirven las vamos incorporando año a año al acuerdo. Tenemos muchas informadas institucionales en donde hablamos no solamente de la estructura del acuerdo, sino de las cosas que nos pasan, de cómo las resolvimos y cómo pensamos que es la mejor manera de llegar. Nos hizo muy bien el tema de que hay consejeros escolares, la mayoría de los preceptores hicieron los títulos de los consejeros escolares, y eso a nosotros nos ayuda mucho a la hora de mediar, particularmente cuando hay que existen conflictos, conflictos que podríamos llamarse graves, que en realidad no vamos a tener demasiados, pero el tema de ese postítulo a nosotros nos sirve mucho, mucho porque lo vamos explicando, y la mayoría de los preceptores lo han hecho. Por lo que lo utilizo, para nosotros es valiosísimo, porque a veces los conflictos mediando solamente el preceptor no necesitan llegar a estar sentados acá en nosotros como creadores con el cuerpo de vestimos. La vestimenta, nosotros como es prioritario el tema de la seguridad, tenemos química, no pueden entrar con un choque prendido en un bechero, porque si llega a pasar algo, es imposible sacar el choque. Como es una escuela muy grande, y si ustedes vieron cómo está estructurada, es difícil la escuela, es muy difícil decir vos que estás en taller, no lo usés, vos estás en aula, no lo usés. Entonces nosotros, por una cuestión de hacer cumplir esa norma, es que decidimos, los choque, acá adentro, no, lo mismo que las capuchas, porque no puedo, la gente que tiene que... No podemos, o sea, nosotros no podemos, es una escuela muy grande, y no podemos decir, bueno, ustedes están en taller, ustedes están en aula, entonces, bueno, para uniformar todo y para que sea más fácil para nosotros, decimos, bueno, acá adentro, choque, no, capuchas, tampoco, o sea, pero ellos entienden que es por seguridad, no es que nos levantamos un día, y dijimos, no, no nos gusta porque no nos viene, no, no, no. Y hay cuestiones que tenemos que los pílsen, o sea, hay un montón de cuestiones que son, más que nada, para la seguridad de ellos, que lo incorporamos a toda la escuela en este edificio, porque es muy difícil de controlar si se quiere, pero ellos entienden que es por seguridad. Trabajamos mucho, digamos, la parte de prevención, o sea, sobre todo con el tema de los conflictos. Docentes y preceptores, o sea, tienen la capacidad para poder detectar una posible situación de conflicto, y antes de que suceda algo, nos informan cómo ha pasado, entonces, ahí es cuando el equipo interviene para evitar mayor conflicto. Entonces, como hay un posible enfrentamiento entre alumnos, se los cita a rectoría, hablamos con los chicos, les preguntamos qué nos está ayudando, porque no hemos enterado que hay una situación aquí por ahí, y eso ha frenado, digamos, que más adelante se transforma en alguna situación. Y cuando hemos tenido inconveniente que hemos citado a los padres, en hechos puntuales, los padres han acompañado y se han presentado. Además que también a los chicos ingresantes del primer año de la escuela, este año fue gratificante, el hecho de que hubo una gran cantidad de padres, cosa que no se veía en otros años, y ahí se aprovecha para que cada uno de los padres esté en conocimiento, que tenemos, digamos, norma dentro de la institución, que están encuadrados dentro, digamos, de lo que es la convivencia escolar, y entonces los padres acceden y pueden conocer las normas de convivencia. Y eso a nosotros nos ha servido porque cuando los padres se han presentado, ellos dicen conocer y han estado en algún momento en contacto, digamos, con las normas institucionales. Y bueno, eso es una ventaja inconstante al momento de resolver una situación. Nos juntamos, todos los chicos, todos los delegados, y empezamos a leer el acuerdo de convivencia, y decimos que estamos de acuerdo y que no, y que queremos agregarlo. Nosotros, el año pasado, habíamos hablado de poner bermudas, chicos y chicas, porque... Que sean más flexibles para el vestimenta. Cuando hace calor, tenemos que venir de jean, y hace bastante grande, entonces, pero hicimos eso. Pero, las horas de clase, no las horas de talleres, porque en los talleres sí o sí hay que llevarlo a una vestimenta, que sea largo para no vamos a lastimar. Trabajamos, primero, siempre dialogando con el alumno, trabajamos con actas de acuerdo, contamos con asesoras pedagógicas, tenemos un consejo institucional de convivencia, primero dialogamos con el alumno, en caso de los universitarios, solicitamos la presencia de los escritores, realizamos actas de acuerdo de compromiso, también nos sirvió muchísimo el postrado que hicimos, la especialización superior en resolución pacífica de conflictos y convivencia escolar, la terminamos de cursar el año pasado, producimos tres receptores de esta escuela, nos resultó valiosa, nos puso a disposición un montón de herramientas que por ahí nosotros teníamos, y no sabíamos cómo utilizarla, y este año, gracias a eso, ya empezamos desde el principio a tener en cuenta esas pequeñas cositas como para poder modificar los comportamientos de nuestros alumnos. ¿Sabés qué nos brindó en la parte legal? Que nosotros no conocíamos muchas cosas, desde que dejábamos retirados chicos, y no nos mandábamos con una nota, y que en realidad esa nota tenía que ser previa y no después, porque si no, no tenía validez, todas esas pequeñas cositas a nosotros nos modificaron un montón la forma de adicionar, y de paso también somos agentes transmisores de los compañeros que no pudieron hacer el postrado. Trabajamos mucho en lo que es la prevención, en las horas libres tratamos de dialogar con los chicos, ellas nos cuentan las inquietudes, con los problemas que por ahí les surgen. Es una escuela donde se escucha mucho al alumno. Nosotros escuchamos mucho a los alumnos, ellos nos plantean inclusive hasta problemas que tienen en la casa, y tratamos desde la escuela de ver cómo lo podemos solucionar, o de brindándoles aunque sea el espacio de ser escuchado, para ellos ya es mucho, o sea que en ese sentido estamos realmente contentos con lo que estamos haciendo.